El día 23 de octubre del 2023 recibí esta comunicación de la Nunciatura Apostólica. Excelencia Reverendísima, dirijo la presente a vuestra excelencia para comunicarle, en su condición de arzobispo de Valencia, que el Santo Padre, a fin de proveer el Gobierno Pastoral de la Diócesis de Santander, se ha dignado nombrar obispo de la misma a su excelencia Monseñor Arturo Pablo Ros Murgadas, en la actualidad su obispo auxiliar en la Archidiócesis de Valencia. A este respecto, hago saber a vuestra excelencia que la publicación por la Santa Sede del nombramiento de Monseñor Ros Murgadas como obispo de Santander será el próximo martes 31 de octubre a las 12 horas, momento hasta el cual esta información permanecerá bajo estricta reserva. Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo en Cristo. Bernardito Cleofás Aufa, Nuncio Apostólico. Bueno, en primer lugar, yo creo que nuestras palabras, haciéndome eco de este aplauso, tienen que ser de felicitación y de darle la enhorabuena a don Arturo. Yo pienso que siempre es un gesto de confianza que el Santo Padre tiene hacia un obispo que le encargue la misión de ser pastor de una diócesis. Una diócesis como Santander, que ya es una diócesis con una cierta magnitud, y que yo pienso que es un reconocimiento a lo que don Arturo ha hecho durante estos 30 años de vida sacerdotal aquí en la Iglesia, los últimos siete, como obispo auxiliar de nuestra archidiócesis. Un reconocimiento también por todo su trabajo en la Conferencia Episcopal Española. Últimamente, pues, se ha encargado mucho y ha estado al frente de la Pastoral Juvenil en la Conferencia Episcopal. Un trabajo que se ha visto, hemos visto sus frutos, este último año en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en la organización de la participación de todos los españoles en la Jornada Mundial de la Juventud. Un reconocimiento a su trabajo, en definitiva, como obispo auxiliar estos últimos siete años, los seis primeros con don Antonio Cañizares, y este último año conmigo como arzobispo. Para mí también, personalmente, es una satisfacción y una alegría. Conocí a don Arturo hace 37 años, cuando ingresó en nuestro Seminario Diocesano. Yo estaba en esos momentos de formador en el Seminario Diocesano. Después, él, siendo seminarista, vino de Pastoral a la Parroquia de Cuatretonda. Y también eso es muy importante. Y después hemos seguido su vida sacerdotal, vicario de Torrent, párroco de la Parroquia de San Vicente Ferrer, de aquí de la Malvarrosa, del Cabañal. Después fue también formador en nuestro Seminario Diocesano, párroco de Requena, vicario episcopal, obispo auxiliar. Yo pienso que ha sido un gran servicio el que él ha prestado a esta diócesis en todos los encargos que los arzobispos le han encomendado. Y por eso yo pienso que es un reconocimiento para mí también, pues como arzobispo es una alegría ver que un sacerdote y un obispo auxiliar le encargan el pastoreo de una porción del pueblo de Dios como obispo titular de una diócesis. Ciertamente es una ayuda que perdemos, pero es una ayuda también y un bien al servicio de la Iglesia universal. Me parece que el hecho de que a alguien de aquí se le encargue una responsabilidad como esta es para toda nuestra Iglesia diocesana un motivo de satisfacción, un motivo de orgullo, porque es el reconocimiento también a la formación que los sacerdotes se les da en esta archidiócesis de Valencia. Echaremos en falta, notaremos la ausencia de don Arturo, pues la Iglesia continuará, intentaremos que todo lo que él nos ha enseñado, que todo lo que él ha hecho aquí en la diócesis, recoger su legado y intentar también seguir adelante con nuestro trabajo y con nuestra tarea de evangelización. Muchas gracias Arturo por todo lo que has hecho en nuestra diócesis. Enhorabuena y le pedimos al Señor, a la Virgen de los Desamparados, que te acompañen en esta nueva misión al servicio de la Iglesia universal. En el fondo un obispo, cuando nos nombran obispos, sabemos que de alguna manera nos expropiamos a nosotros mismos y tenemos que poner nuestra persona y nuestra vida al servicio de toda la Iglesia según las necesidades y que el Santo Padre nos encomiende. Muchas gracias, enhorabuena y que el Señor te bendiga en esta nueva misión que ahora la Iglesia te confía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!